¡Hey hermanitos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este es su canal, Urgos Bike. Pues bien hermanitos, vamos a ir a dar el día de hoy una rodadita a paso de Cortés. Me invitaron a dar el rolecito con unos brothers. Nos quedamos de ver por aquí. Vamos a buscarlos donde están. Para el punto de reunión. Y chéquense, hoy hay una convención de puras combis. ¡Qué loco! De todo tipo, la verdad es que ese tema de las combis modificadas está chingón. ¡Chéquense esto amigos! ¡Qué padre! Es una locura también esto, ¿eh? Esto de las combis. Entre las combis y los bochos es exactamente lo mismo amigos. Exactamente lo mismo. Pero bueno, pues vamos a seguir dando la vuelta aquí al monumento para ver dónde están mis amigos. Ya vamos a llegar. Solo que vengo un poco retrasado. Como siempre. Acá andan mis brothers, ya los vi. Acá hay más banderita que se está reuniendo para salir a rodar. ¡Qué chingón! Acá están. Ya los encontramos. Pues hermano. ¿Qué hay compadre? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? ¿Qué onda hermanito? Sí, ¿cómo estamos? ¿Bien y tú? ¿Qué onda men? ¿Cómo estás? ¿Ya listos? Listo, listo. Perfecto. Pues vámonos, vine. Chéquense estas motos que vamos a tener el día de hoy. ¡Wow! 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 Ah, chéquense todavía siguen pasando las combis. No paran, no paran de llegar. Padrísimo, eh. Chéquense. Es que es un lugar muy, muy icónico para poder reunirse y hacer rodaditas, hacer eventos. De aquel lado siguen llegando más, miren. La verdad, qué padre. Pues ahorita vamos a irnos rumbo a Paso de Cortés a ver qué tal, cómo nos va. Bueno amigos, ya vamos rumbo a Paso de Cortés, vamos a algo tardezón. Pero lo importante es la experiencia. Yo nunca he ido a Paso de Cortés, es mi primera vez. Aquí viene el Juanpa. ¡Ah! De este lado viene Alex. Eso es todo. Tiene una Itálica, pero la verdad es que no parece Itálica. De este lado viene mi bro también. Eso es todo. Aquí viene el Juanpa. Les voy a platicar cómo conocí a Juanpa. Ahí lo conocí en un evento de la policía de tránsito. Los 100 años que hubo el año pasado, ahí en la Plaza de Toros, México. El tío Nitro publicó que iba a regalar boletos para el evento. Creo que iba a ser viernes y sábado, jueves y viernes, no me acuerdo muy bien. Yo le caí uno de esos días, el primer día. Yo fui solo. Llegué solo. Esa es la ventaja de esas motos, les digo que está súper cómoda. Pero bueno, regresando al tema. Llegó Nitro, regaló los boletos. Estuvimos ahí, el punto de reunión fue en el Monumento a la Revolución. Ya que nos entregaron los boletos, ahora sí, pues ya nos lanzamos. De hecho, por ahí también andaba el Hansel. Ahí lo conocí. Llegamos a la Plaza de Toros. Estacionamos las motos. Y otro brother me hizo igual que iba solo. Me empezó a hacer la plática. Bla, 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 bla. Llegó Juanpa. Y lo ves solo igual. Y le dije, ¿vienes solo? Sí. Jálate, bro. Llegamos, nos sentamos los tres juntos. Estuvimos platicando en todo el evento. Intercambiamos teléfonos, Instagram. Y pues bueno, de ahí empezamos a hacer una buena amistad. Y pues ahorita que se nos da la oportunidad de salir a rodar, pues la verdad aquí andamos. Él propuso el lugar. Dije, va, jalo, jalo. Jalo. Nunca he ido. Era un buen lugar. Bueno, amigos, ya empezamos aquí en la zonita de curvas. Estoy algo nervioso. Pero pues bueno, tranquilos. Precaución como siempre. La verdad yo me quise venir hasta atrás. Porque soy medio güey en las curvas. Entonces, más tranquilos, más tranquilos. Chéquense qué paisaje tenemos el día de hoy, amigos. Ruta de volcanes. Eso nos dice que ya vamos llegando a nuestro destino. Pero, chéquense esto. Y bueno, pues aprovecho la verdad para... Para hacer una gran invitación. Exhortar a todos, a todos mis amigos. A todos mis amigos. A todos mis seguidores. A toda la gente en general. Hoy me voy a ver muy hippie. Pero la verdad, el tema del amor, ¡pás, caray! O sea, está muy cañón todo lo que está pasando ahorita en el mundo. La chingada guerra que se está dando ahí con Rusia. Está muy culero, la verdad. Y luego la salvajada que hicieron mis amigos. En el fútbol. Allá en el estadio. Con el Querétaro. Estuvo muy culero, la verdad. O sea, estuve viendo los videos en las noticias. O sea, parecemos simios, mandriles. Sin ninguna chingada razón, madreando al otro. Solo porque trae una playera de un color diferente. Háganme el bendito favor, chingao. El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco. ¡No, no, 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 no! Si eso les inculcamos a nuestros hijos. La verdad que vamos a tener un mundo muy culero. En unos muy pocos años. Entonces, yo los invito y los exhorto a que demos el mejor y el mayor ejemplo a nuestros hijos. Que ellos son la generación que va a liderar este planeta. No la caguemos. De verdad. O sea, pensamos que es un puto juego. Pero en realidad tenemos una responsabilidad increíble. Increíble, muy cabrona. Ahorita mientras les venía platicando agarré una curvita con miedo. La verdad. Es que están bien ciegas, mira. Pero bueno, amigos, les decía que tenemos una gran responsabilidad. Una pinche responsabilidad cabrona. Así que no la caguemos, amigos. Hagamos que este pinche planeta sea mejor, ¿no? No chingarlo y empeorarlo más. Es el mensaje que les quiero mandar el día de hoy, la verdad. Aguanten que yo estoy aprendiendo a curviar. Doy gracias al universo y todo lo que conspira para que suceda esto. La verdad. Es algo indescriptible. No encuentro las palabras para transmitirles el gozo y el regocijo que me genera el estar arriba de esta máquina. Manejar. Y poderles compartir todas estas experiencias, la verdad. Mane a pajarito, mira. Mane a pajarito. Sin casquito. O sea, la banda hoy dice no me pongo casco. Y traigo un baby. Las bonitas curvas. Ay, el ali, mira. Como todo un jipi. La banda saludando. Aquí yo le voy a bajar. De blanquillos. Para poderme meter. Muy tranqui, muy tranqui. Vamos rifando. Como los grandes. Todos vamos bien. Vamos muy bien. Ya me cansé. Les voy a ser bien sinceros. Ya me cansé. Llevamos un ratito manejando. Pero todo sea por ustedes y llevarles el mejor contenido, hermanos. Sí, están muy perras las curvitas. Amigos, para todos los que se sienten acá, que yo toco rodilla. Y yo acuesto la moto. Güey, vénganse aquí y vean qué pedo, eh. Jálense estas pinches curvitas. Mamalonas. Les llevan para abajo. Apenas voy subiendo. Aguantenme tantito. Que ahorita llego. Esta curva se ve mamalona. Ay. Pero hasta como que hace cunita, cabrón. Tengo miedo. ¡Guau! Qué bonito, qué bonito. Estoy encantado, la verdad es. Es un día muy chingón. Juanpa, ¿tus impresiones de las curvas? Estuvieron padrísimas. La verdad es que sí, un poco cerradas. Pero lo vuelvo a repetir, eh. ¿Sí? ¿Sin pedos? ¿Qué opinas de las curvas, bro? No mames. A todísima madre, eh. Digo, la verdad es que las curvas son muy buenas, cerradas. Sí, hay una que otra que me da un poquito de mierda, pero muy buenas. Sin problema lo vuelvo a repetir. Chingón, sí. ¿Y tú, bro? Muy buenas, muy buenas. Pero me empecé a marear. Pero ya estamos aquí. Chéquense la vista que tenemos. Esta es una postal, amigos, eh. Esta es una postal. La verdad es que el lugar no tiene gran atracción, pero lo único por lo cual viene la gente aquí es por esta vista y todo lo que te da de este lado. La verdad, el paisaje de uno. Pues vamos a desayunar porque me muero de hambre, amigos. Nos venimos sin desayunar. ¿Vale? Nos venimos a comer aquí quesadillas, los volcanes, Jessy. ¿Y quién es Jessy? Perdón. Ah, ok. Y usted es la buena de aquí, la patrona. Excelente, mire. Allá en la esquina. ¿Eso es la calaverita? Ah, ya, ya. ¿Eso es de la calaverita, no? Ajá. Ajá. Ese. ¿Qué fue? Oh, se cayó, güey. Usted lo tiró, ¿eh? Sí, yo fui el güey. No, echar la puta. Así me dice, el tarado fuiste tú. Comemos un año gratis. Pues bueno, hermanos, ya estamos de este lado. Y pues bueno, aquí tenemos un gran mural donde nos explica todas las especies que tiene la flora y fauna de este lado. Donde hay venados, teporingo, coyote, águila con la roja, ranas, serpientes de cascabel, linces, asesetos. Nunca había escuchado que algo tan cerca a la ciudad tuviera este tipo de especies. Pues bueno, vamos a dar el recorrido. Y pues bueno, este pequeño anuncio nos dice que bienvenidos al Parque Nacional del Iztazíhuatl Popocatépetl. Welcome to the Iztazíhuatl Popocatépetl National Park. No te entendí ni ver, no sé inglés. Y pues bueno, nos explica que en esta área están dos de las tres montañas más altas de nuestro país, que es el Popocatépetl y el Iztazíhuatl, símbolos de identidad de México. Es una de las zonas de captación de agua que beneficia a más de 13 millones de personas de los estados de México. Moruelos, Puebla, Tlaxcala y la Ciudad de México. Por esta y otras razones forma parte de la Reserva de la Biósfera de los Volcanes, reconocida en 2010 por el Programa del Hombre y Biósfera de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación de las Ciencias y la Cultura. Bueno, y del otro lado, pues bueno, viene en inglés. Vamos a dar el recorrido, hermanos, a ver qué nos encontramos. Vamos, es referible. Pues bueno, amigos, vamos a un lugar emblemático de aquí de Paso de Cortés, donde todos pegan sus stickers. Vamos a hacer lo propio nosotros. traemos un sticker del canal. Chéquense, aquí todos andan tajeando. Aquí anda el charlas boteras de los que ubico. Vamos a hacer el tajeado el día de hoy. Nosotros también. Dejen despego el bonito sticker. Ahí quedó. Perfecto. Chéquense. Ya hicimos presencia aquí en Paso de Cortés. Nos vamos a seguir dando el rol, hermanitos. Ya estamos dando los últimos toques afinativos. La verdad es que estuvo muy chido. ¿Qué te pareció el lugar, Juanpa? La verdad es que me gustó bastante la vista, pero disfruté más las curvas. Ay, espérate, ¿qué tal vez nos falta, amigo? De bajada. Let's go, baby. Este me entra ahí todo el flow. Miren, ese niño es mongolito. ¿Lo salvaste? ¿Se te iba a caer? ¿Qué? Aquí el ala se cayó hace ratito. La banda aquí ya también. Vamos a esperar a la banda. Hay que esperarlos. Hay que esperarlos. Hay que esperarlos. Hay que venir a tercito de nosotros. No. Sigue subiendo bandera, mira. Baja. Qué perro, güey. No, güey. Yo tampoco. Pondría a andar sin licencia, pero sin casco no. Y si subimos. Como que ya se tardaron mucho, ¿no? Vamos a ver. Sí. Va. Ya se tardaron mucho. No, güey. Eso es mabón, güey. Ahí nos están avisando que le bajemos. Te me estoy preocupando. No seas mabón, güey. ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Patinó, güey? ¿Qué pasó? ¿Te patinaste? Sí, bájate rápido. Es que no sé ni dónde ponerla, güey. Esto hace la carretera hacia el parque. Me da aquí la foto, güey. No pasa en la boca. ¿Esto? Quita la de ahí. Qué chula. Sí, güey. ¿Dónde? Sí. Así es. Derrapó una moto y cayó un biker. Entonces se golpeó. Pero estoy consciente y todo, güey. ¿Qué golpeó la moto? Emilio Adame. Mucho gusto. Mames. ¿Qué pasó, güey? ¿Derrapó? Estás bien pendejo. Bien pendejo. ¿Te metiste mucho a la curva? Sí, güey. Fue ahí donde me derrapé, güey. No, güey. Pero es que el pedo es que caí, o sea, derrapé así. Ajá. Y el pedo es que ya esto fue lo que me paró hacia acá, güey. No, ¿qué le pasó? Ah, es una petisa, güey. Pero estoy seguro. No mames, güey. Te hizo un paro tu chamarra, güey. Papitos, pero creo que sí me desmayé, güey. ¿Sí? O sea, ¿sí sentiste como que me voy y me vengo? No, güey. No, la chava. Me hizo un masaje, güey. En el pinche peto. O sea, ellos pasaron y tú estabas tirado? Ellos pasaron, güey. No, primero llegaron los almanacos, güey. Déjame lo anoto por si me olvidas. Güey, no mames. Me super espanté ya, güey. Cuando la banda me empezó a hacer así, güey. Ajá. ¿Viste que nos empezaron a aventar las luces? Y yo, chica, güey. Y fuera de mamada, ¿sabes quién pensé que se había caído, güey? El, güey. El nuevo, güey. Ajá. Neta, fuera de mamada, güey. Estoy así hasta bien pinche alterado, güey. Quitando cada rato, güey. No, no, no escuchaban. Porque creo que este güey no venía. ¿Te viste caer? ¿Qué? No te vi caer, pero es que yo te veía que estás detrás de mí. O sea, muy, muy detrás, güey. ¿Y te regresaste? Y pues me estaciona un poquito y dije, a ver, si vienes. Porque vi que venía un poco más por las curvas. Y vi que pasaron carros y dije, no, no, es normal. Porque este güey está detrás de mí. Exacto. Ajá. Me di la pinche huerta y ya fue que... Lo encontraste aquí. Tranquilo, güey. Lo les doy a ver, güey. La jale así para que no pueda hacer carambula, güey. Y de ahí, este, nada más vi que llegaron los bikers de acá y todo el manaco, güey. Y nada más empecé como a... No, güey, llegué, güey. Y lo vi, verga, me asusté, cabrón, porque estaba pálido. No mames. Y dije, no mames, este güey ya le llevó la chingada. No, güey, es que caí con esto y pegué así, güey, porque derrape así. ¿Ven? Ahí está, traigo putazo o en él. Sí. Sí, güey, porque caí con esto. O sea, no me comió la curva, me derrape. No mames, ¿aquí? Sí, allá se estaba lleno de fondo. No, pero fue por esto, güey. Sí, era el trancazo que lo llevó aquí. La palanca... Ah, güey. El tanque, güey. Lo van a lo van a que traiga. Sí, esto te salvó chingos, güey. Que no se madreara tu palanca y esto, güey. Pero ya me entendieron cómo fue el tío. La jale y me hicieron el parro de dos. Ah, buenas tardes. No sé, buenas tardes. ¿Qué pasó? Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Qué tenemos, Ramírez? ¿Qué tenemos? ¿Me derrape? Bien, todavía. Pues mire, caí con la rodilla. La verdad es que venía bastante lento. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo venía hasta atrás. Estoy un poco mareado por el golpe. Escucho un poquito un... Zumbido. Un zumbido. ¿Puedes proporcionar tu nombre? Sí. Soy Emilio Adame Valencia. Ah, ¿qué eres de Adame? ¿De Alfredo Adame? Alfredo Adame. Advertencia número uno. No, bueno, ya, perdón, Martín. Bájale de huevos, wey, bájale, bájale de huevos. Para atenderte bien, porque si no lo ves, vamos a tener problemas. Que se armen los pinches chingadasos. No vayas a retarte unas patadas de bicicleta. ¡Ah, como chingas! Esas son las patadas de bicicleta cuando una... ¿Que avance Protección Civil para valorarte o Cruz Roja? ¿O te sientes capaz para... Para... Es estado, es estado, es estado. Para manejar de aquí a lo que es este... Para bajar todas las... Para bajar y allá que te valores. Vuelta de aquí a la patrulla. Siente, siente cómo estás. Sientes, y sigues teniendo el ruido, la... Dolor de cabeza, si es que te mareas, ahí te detienes. Dolor de cabeza sí tengo un poco, eh. Así es lo que me saco unas gráficas aquí en la... Derrapada. ¿Vienen los tres juntos? Sí. Ahora ya agárrenlo y súbanlo. No, no. ¡Maldición! ¡Vienenme! ¡Por favor! Yo voy a hacer los de kilometrajes de mi mirada, lo de la gasolina. Es que se siente como... Con eso. Y si la rodilla no la siento mal, se tiene que ver la cabeza. ¿Tienes dolor en alguna parte específica? La cabeza. ¿A parte de la cabeza? Saca un poco. ¿Un poco? Voy a tocar, ¿vale? Sí. ¿Tienes dolor? Oye, un poquito, un poquito. ¿Cómo se hace? Ahí. Creo que es más raspón que tal. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo sigues? Ay, güey, creo que tengo diabetes. ¿No tienen otro dulce? No. Traía 23 de glucosa y subió a 140. ¿Y tú estás hablando de tantos? No sé qué significa eso. Yo tampoco sabía, pero me dijeron que... ¿Era alto o bajo? Está bajo y bajo. Estaba estúpidamente bajo. ¿Sí? ¿Por el susto? No, probablemente fue antes de la caída. Ah, ok, ok. Yo creo que por eso... Bueno, pues agradeciendo la atención. Muchas gracias. 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 Bueno, esta es una experiencia más para todos los que andamos en motos y, pues, bueno, tengan sus precauciones. Aquí mi amigo ya lo vivió. Excelente la atención por parte de las autoridades. Gracias, jóvenes. Máximo respeto para servirles. Para mecameca. Respeten a la gente porque luego les hacen recomendaciones muy atinadas. Y no se echan en saco roto. Pónganse casco, animales. Sí, por favor, por favor. Pero, pues, bueno, muchas gracias por toda la atención. Estamos agradecidos, la verdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hey, hermanitos, pues, damos por terminado la rodada del día de hoy. No sin antes agradecer, si hayan quedado hasta el final del video, invitarlos a suscribirse, activar la campanita y, pues, bueno, ahí ponernos sus comentarios, qué les está pareciendo y todo el contenido que estamos armando. E invitarlos también a unirse a todas nuestras redes sociales que tenemos. Facebook, TikTok, Instagram. Y, pues, bueno, sin más que decir, cambio y fuera.